En primer lugar, agradecer a las entidades que han organizado este evento por invitarnos a participar y a ustedes por su presencia. Como decía Rafa, pertenezco a la Alianza ICA4, que como sabrán ustedes está constituida por siete centros tecnológicos ubicados en el País Vasco y somos más de 1.200 investigadores. Y en concreto yo provengo del centro ICA4 Lortec, que nos dedicamos a tecnologías de unión y a fabricación aditiva de metales. Bien, estos son los contenidos de la presentación. Voy a tratar de ir rápidamente a los aspectos más importantes de la misma, que es cómo las tecnologías de fabricación aditiva pueden habilitar lo que se llama la transformación digital de la industria. Bien, me gustaría empezar con la definición de transformación digital. La transformación digital se describe como una transformación propia acelerada de negocios, procesos, competencias y modelos que están basados en el uso de las tecnologías digitales y su impacto en la sociedad de una forma estratégica y priorizada. Si yo ahora mismo les preguntase a ustedes cuántos de ustedes escuchan música a través de plataformas digitales o se bajan música a través de esas plataformas o hacen compras a través de plataformas digitales de comercio, como puede ser Amazon, probablemente todos ustedes levantarían la mano. No lo voy a hacer por si hay algún retrasado digital, por no dejar en evidencia, pero son ejemplos claros de cómo estas tecnologías y estas plataformas digitales están cambiando nuestros hábitos de consumo y están dando lugar a nuevos modelos de negocio. Como decíamos, todas las plataformas para escuchar música y bajarnos música de forma legal en formato digital y por otro lado también, por ejemplo, las plataformas digitales de televisión, que probablemente también todos ustedes tengan en sus Smart TVs para ver los contenidos que nos interesan en cada caso. En el mundo industrial, la transformación digital persigue fundamentalmente tres cosas. Por un lado, el desarrollo de productos nuevos, personalizados y con alta calidad y sin coste adicional, que es una demanda de los clientes. La reducción del tiempo de fabricación y de los plazos de entrega y que la fabricación sea cada vez más sostenible, ya que en muchos casos hay que fabricar productos a partir de recursos cada vez más escasos. En el mundo digital de la industria hay dos mundos, el real y el virtual, y estos mundos convergen a través de tres conceptos. El Internet de las cosas, los servicios o la servitización, y todo el uso de los datos que vamos generando durante estos procesos y que se pueden ir almacenando en lo que llamamos el gemelo digital, que luego explicaremos este concepto. Es por ello que las máquinas, piezas, medios de transporte y bienes actualmente, y cada vez más, se están equipando con sistemas embebidos y sensores que están conectados en tiempo real entre sí y con las personas, de manera que podemos utilizar esta información, estos datos, para tomar decisiones en tiempo real e incluso decisiones más estratégicas sobre nuestros modelos de negocio. Esto es el germen de lo que se llama la fábrica inteligente o conectada, que también habrán oído hablar muchas veces ustedes del concepto de Industria 4.0. Bien, las tecnologías de fabricación aditiva es una de las tecnologías base del concepto de Industria 4.0. Sin embargo, hay que matizar que el uso de estas tecnologías no implica una transformación digital en sus empresas. Ustedes pueden estar utilizando esta tecnología, incluso tener impresoras 3D o equipos de fabricación aditiva, pero el mero hecho de trabajar con estas tecnologías no implica una transformación digital, como veremos más adelante. Bien, por último, me gustaría acabar esta parte introductoria hablando de que la fabricación aditiva es una realidad industrial. Aquí están las estimaciones que se hacían en el año 2013-2014 por parte de Terry Bowlers, que es una eminencia en el campo de la fabricación aditiva a nivel mundial, el que monitoriza todos los años cuáles son los avances y el mercado de la fabricación digital. Y en el año 2013-2014, como decíamos, se hacía una previsión de crecimiento de estas tecnologías. En rojo se indica la realidad de lo que está estimado y como ven, las tecnologías de fabricación aditiva están cumpliendo las expectativas más optimistas que se estaban mirando. De hecho, en el año 2016, el mercado mundial de estas tecnologías era de 6 billones de dólares, es decir, unos poco menos de 6.000 millones de euros. Y en el año 2017, se estima que ha sido superior a 8 billones americanos de dólares. En 2018, incluso el crecimiento que se espera es muy superior. Se espera que podemos estar hablando de un mercado cercano a los 13 billones de dólares. Y el auge de nuevas tecnologías, como por ejemplo se nos han presentado anteriormente, van a contribuir a este incremento del mercado. Para entender el impacto y el beneficio que puede tener el uso de estas tecnologías de fabricación aditiva en la transformación digital, hay que conocer el flujo de trabajo que implica el uso de estas tecnologías y que básicamente Aitor nos ha resumido en la introducción también. Tenemos distintas etapas, el diseño, el análisis, la fabricación, validación y por último el suministro. Y la ventaja que tiene la fabricación aditiva es que permite en todas estas etapas trabajar en un entorno completamente digital. De manera que podemos emplear archivos digitales en todas y cada una de las etapas, desde el inicio, desde el diseño hasta la verificación final del producto. A mí hay este esquema, que es de la asesoría Deloitte, que me gusta mucho porque en ella podemos ir viendo las distintas etapas de un proceso de fabricación aditiva, cómo se interrelacionan entre ellas y cómo podemos generar lo que se llama el gemelo digital, que es todos los datos y archivos que vamos generando en paralelo a lo físico del proceso. Entonces todo esto lo podemos ir completando, tanto en las etapas de diseño, de simulación, durante la propia fabricación, cada vez más los equipos tienen sistemas de monetarización que nos permiten extraer datos en tiempo real de esa fabricación y saber si la pieza puede llegar a tener algún defecto, datos también del posprocesado, datos incluso de la inspección final de pieza y todo esto lo vamos acumulando durante todo el proceso de fabricación. Los procesos de fabricación sustractivos o convencionales no permiten es la creación de este gemelo digital, de la misma manera que lo hace la fabricación aditiva. Y por tanto, en vez de hablar de planos y de certificados, con lo que probablemente ustedes estarán acostumbrados a trabajar, pues en la fabricación aditiva hablamos de trabajar con archivos, archivos CAD-CAM y datos. Bien, nosotros en LORTECH, en ICA4 LORTECH, tenemos estudiados las distintas etapas que hay dentro de este proceso, que nosotros también internamente hablamos de concepción, de optimización o simulación, de fabricación y de acabado, y que cada tecnología de fabricación aditiva puede llegar a ser diferente. Como se nos ha explicado anteriormente, en los procesos de Powder Bed Fusion, en los que utilizamos un lecho de polvo, es muy importante todo el tema de la optimización topológica, para poder sacar el máximo rendimiento de estas tecnologías, cuanto más compleja sea la pieza, mejor. Y luego también hay que tener mucho cuidado con el tema de la orientación de pieza y con la definición de los soportes, tal y como se ha explicado también anteriormente. Bien, si hablamos de las tecnologías de deposición directa de energía, que se han explicado menos en las dos ponencias anteriores, pues en este caso lo que hacemos es depositar de una manera controlada el material. Nosotros en ICA4 Lortec trabajamos con dos tecnologías fundamentalmente, que es la deposición a través del láser y la deposición a través de fuentes de arco, de soldadura, lo que se llama el WAM, W-A-A-M. Entonces, en ambos casos podemos fabricar piezas que tienen una geometría cercana a la que queremos, en este caso sí debe ser necesario siempre aplicar un tratamiento posterior, de mecanizado, pero tenemos la ventaja de que podemos trabajar en grandes volúmenes y con equipos que comparativamente tienen un coste inferior. En este caso lo que es importante del proceso es todo el tema del sistema CAM, es decir, la programación rápida e inteligente de todas las secuencias de deposición y se están desarrollando también soluciones y herramientas para poder hacer esto de una manera automática y cumpliendo siempre unos criterios de trabajo. Bien, en el siguiente bloque, que es el bloque que me gustaría enfatizar más, me gustaría hablarles de cómo estas tecnologías de fabricación aditiva pueden generar un efecto beneficioso y un impacto real en su empresa y cómo contribuyen a la transformación digital. Tradicionalmente, y así ha sido, por ejemplo, al principio de la charla o de la jornada de hoy, se habla de las ventajas de la fabricación aditiva. Nosotros en Nortec, con el proceso SLM, llevamos trabajando desde el año 2007, es decir, más de 11-12 años y ya son, me atrevería a decir, de cientos de veces las veces que hemos estado con las empresas en eventos como estos. Aquí, por ejemplo, hemos tenido también el honor de que vengan eminencias como el propio Terry Bowler o Peter Sanders, que era una persona, ya está jubilada, una eminencia dentro de Airbus, entonces, gracias también a los eventos que hemos organizado con Adimat y con la AFM, pues han venido verdaderas eminencias en este campo en los últimos 2-3 años y conocemos, o yo creo que la empresa, la industria, conoce ya parte de estas ventajas, también las limitaciones, que también las hay, coincido con Aitor en esa reflexión. Pero nosotros creemos que ya hay que hablar, porque ya están en el mercado, hay un mercado industrial de estas tecnologías, ya hay que empezar a hablar del impacto de estas tecnologías y de cómo pueden transformar sus modelos de negocio. Por eso, hemos puesto unos ejemplos de cuáles pueden ser esas ventajas. En primer lugar, el uso de las tecnologías de fabricación aditiva simplifican mucho los flujos de trabajo y podemos reducir muchísimo los tiempos de fabricación. Aquí estoy comparando dos flujos de trabajo, el flujo tradicional y el flujo a través digital, utilizando las tecnologías de impresión 3D, de la fabricación de implantes dentales a medida. Ya pueden comprobar cómo el hecho de utilizar las tecnologías de fabricación aditiva reduce operaciones que se dicen de no valor y se dice también que elimina las fricciones que existen en los procesos tradicionales durante los procesos de diseño y fabricación de esos componentes. De hecho, la industria dental a día de hoy supone el 11% del mercado de la fabricación aditiva. Otra ventaja, otra posibilidad que nos permiten las tecnologías de fabricación aditiva es una producción distribuida y bajo demanda, de manera que podemos disponer de manera inmediata de piezas en localizaciones remotas, incluso en la oficina, como se nos decía en la presentación anterior. Por tanto, no es necesario tener stock físicos y, por ejemplo, en empresas que se dedican a mantenimiento y que requieren grandes stocks de piezas de repuesto, pues están empezando ya a utilizar estas tecnologías para poder fabricar la pieza que necesitan, cuándo la necesitan y dónde la necesitan. También contribuye a un término que se llama el reshoring, que es que las empresas que tradicionalmente se han descentralizado a países de manos de obra inferiores, pues estén pensando en volver a atraer a los países donde son originarias los centros productivos, porque estas tecnologías de fabricación aditiva, como hemos visto, son muy automáticas y el impacto que tiene el coste de mano de obra es irrelevante en el coste de todo el proceso. También podemos eliminar los transportes, por supuesto, de manera que en vez de enviar piezas en barco, en camiones, podemos mandar archivos e imprimirlas donde y cuando se necesiten. Y también contribuyen a una estandarización de la materia prima, porque en vez de trabajar con formatos diferentes, en todos los casos, el punto de partida siempre va a ser el mismo tipo de materia prima, que será polvo o hilo. Otra ventaja que permite la tecnología de fabricación aditiva es la integración de todas las etapas de trabajo, del diseño, análisis y fabricación. Y en esto también, en los últimos años, ha habido movimientos estratégicos, ha habido compras, ha habido alianzas entre los principales desarrolladores de software, de soluciones CAD-CAM, y a día de hoy tenemos ya soluciones en el mercado completas para abordar todo el proceso, desde la generación y el diseño de pieza, incluyendo la optimización topológica, la generación de soportes, podemos simular la fabricación, y de hecho es muy importante, porque a día de hoy podemos predecir si podemos tener problemas de que se desprendan los soportes durante el proceso de fabricación, o incluso si la pieza puede tener deformaciones fuera del plano que nos puedan llegar a colisionar con los sistemas que extienden el polvo, podemos también simular las distorsiones finales de pieza, y podemos partir de preformas para que luego las piezas se ajusten con mayor precisión a las tolerancias necesarias, y podemos hacer en definitiva todas las operaciones previas a la fabricación en un único entorno. De hecho en el mercado existen ya a día de hoy cinco o seis soluciones completas. Bien, otra ventaja es la integración de los procesos y equipos, y aquí por ejemplo les quiero hablar del proyecto HiProcel, que es un proyecto europeo que estamos liderando desde ICA4 Lortec, donde estamos integrando los equipos anteriores y posteriores a un proceso de SLM y también del MD. Hay dos células piloto, donde estamos integrando de una manera efectiva todas estas operaciones posteriores y anteriores, de una manera automática y optimizando los flujos de trabajo para que las máquinas estén el 100% del tiempo trabajando. Esto está muy relacionado con conceptos que pueden ustedes encontrar en Internet, donde se habla de empresas del futuro, donde tendremos muchísimas impresoras trabajando en paralelo con sistemas autónomos de alimentación y de extracción de pieza, y que luego se podrían llevar a una zona final de acabado. Bien, otra posibilidad que nos permite es la trazabilidad del diseño y proceso para certificación de producto. Hemos hablado del gemelo digital, aquí hay ejemplos, ¿no? Durante la simulación podemos obtener cómo se van a ir generando distorsiones de pieza, los sistemas de monitorización actuales también nos permiten visualizar de esta manera cómo ha sido la fabricación de pieza y nos pueden llegar a localizar incluso defectos o zonas donde ha podido ocurrir uno de esos defectos y mediante los sistemas de inspección, esto es tomografía computerizada, por ejemplo, se puede detectar de una manera muy precisa zonas con porosidad, el espesor de las paredes en todas las zonas de la pieza y distorsiones. Toda esta información digital la podemos ir almacenando y, como decimos, ir constituyendo el gemelo digital de la pieza física. Bien, la siguiente ventaja está relacionada con la integración de proveedores y clientes y es lo que se denomina el desarrollo del ecosistema para el desarrollo completo de la cadena de valor, ¿vale? El colaborar, digamos que es una barrera necesaria para poder llegar a un nivel de madurez de toda la cadena de valor, ¿vale? Pero existen dentro de estos niveles, dentro de esta colaboración, distintos niveles. Entonces, la fabricación aditiva nos permite incluso llegar a un networking, a una colaboración completa entre todas las entidades de la cadena de valor. Y, de hecho, es lo que están ya proponiendo muchas empresas de relevancia. Por ejemplo, Siemens, perdón, EO está definiendo su ecosistema, ¿vale? Para poder desarrollar toda la cadena de valor, ¿vale? Y para que a partir de una idea que tenga una empresa, un cliente, pues se le pueda dar una solución completa apoyándose en las capacidades y en las posibilidades de todo ese ecosistema, ¿vale? Esto da lugar a lo que se llama la co-creación y la co-innovación, que es que los clientes, proveedores y empresas de servicios, de diseño, de simulación, de fabricación mediante fabricación aditiva, puedan trabajar de la mano para desarrollar nuevos productos y servicios, ¿vale? Entonces, esto es algo que también a nivel de Europa ahora está creciendo muchísimo, toda esta definición de ecosistemas, donde proveedores de materiales, proveedores, como decía, de materiales... Rafa, si me ayudas... Porque decíamos proveedores de materiales, expertos del servicio, los propios fabricantes de máquinas, pues podemos colaborar para desarrollar nuevos servicios y nuevos productos, ¿vale? Resumiendo, la fabricación aditiva tiene las ventajas que hemos dicho, ¿vale?, que hemos ido enumerando y esto tiene un impacto disruptivo, ¿vale? Lo que decíamos de las plataformas de música en streaming, por ejemplo, la tecnología es el streaming, pero lo que genera el cambio disruptivo es cómo utilizamos esas tecnologías. Entonces, aquí tienen el listado de posibles cambios disruptivos que están propiciando las tecnologías de fabricación aditiva, ¿vale? Tienen otros retos y amenazas, ¿vale? Por un lado, a día de hoy todavía hay retos que trabajar a nivel de integración de procesos, de interfaces, de formatos, compatibilidades entre software y máquina, almacenaje de datos. Hay que pensar dónde almacenar esos datos, cómo almacenarlos, cómo analizarlos, visualizarlos, aspectos relacionados con la ciberseguridad y el acceso controlado a esos datos, la soberanía de datos, y también la posible dependencia de monopolios y monopolizadores de datos. Hay empresas como el propio Amazon, Microsoft, que ya están defendiendo y están lanzando al mercado plataformas digitales industriales para almacenaje de datos. En esas plataformas no está claro qué van a hacer con nuestros datos, quién tiene la soberanía de esos datos, ¿vale? Por eso nosotros estamos participando, y de hecho somos socios de una iniciativa alemana que se denomina Industrial Data Space Association y donde están bien claras cuáles son las reglas para poder subir esos datos de procesos industriales a esa plataforma industrial y poder trabajar con ellos, ¿vale? La alianza ICA4 es socia de esta iniciativa que, como digo, es alemana. Bien, y por último está el factor humano, porque cualquier cambio disruptivo, cualquier transformación digital requiere que cambiemos nuestras mentes y que pensemos diferente. Entonces hay una necesidad también formativa y en este sentido les quiero hablar también en este foro de una iniciativa que estamos trabajando en ICA4 Lortec y la Universidad de Mondragón y es que a partir de octubre vamos a lanzar ya un máster universitario dirigido a ingenieros para que adquieráis y las empresas y los estudiantes adquieran las competencias necesarias para poder empezar a diseñar en fabricación aditiva, ¿vale? En este enlace pueden encontrar información adicional si hay algún interesado también después les puedo dar información. Como decimos, en octubre ya estará lanzado y está de acuerdo a las iniciativas que hay a nivel de Europa. A nivel de Europa se están ahora definiendo los contenidos armonizados para este tipo de formación a distintos niveles y este máster está alineado con esas directrices. Y por último me gustaría hablar de las plataformas digitales, ¿vale? Porque estas plataformas, un minuto, ¿eh? Estas plataformas nos permiten a día de hoy o en el futuro cercano poder ofertar nuevos servicios, ¿vale? Que pueden ser servicios expertos de diseño y simulación, servicios de edición para fabricación. Yo le puedo mandar a alguien una pieza y me puede definir los soportes, cómo me la pone en la plataforma, etc. No hace falta que sea un experto, lo puedo subcontratar, ¿vale? Y servicios de fabricación, por supuesto. De hecho, ya hay varias empresas. A nivel de Euskadi también hay 3-4 empresas que se dedican a este tipo de servicios. Desarrollo de aplicaciones y servicios basados en gestión de datos. Desde ICA4Lorte, nosotros, ¿cómo vemos el futuro? Pues vemos que, de igual manera que ha pasado con otras plataformas digitales, si esto va adelante, al final esto va a ser una serie de aplicaciones, de apps, donde nosotros nos podremos bajar esa aplicación y se aplicará sobre nuestros procesos y sobre nuestros datos y trabajaremos de una manera similar a la que estamos trabajando a día de hoy, ¿vale? Con nuestros móviles. De hecho, existen ya plataformas digitales o mercados, Marketplace, que ofrecen este tipo de soluciones, ¿vale? No a través de apps, pero sí a través de servicios contratados. Nosotros tenemos 7 identificadas desde ICA4Lorte. Como ven, la más reciente es del año 2016. Estamos hablando de Places que se han formado en el último año y medio. Y hay algunas empresas que son líderes, como son HP y Siemens, que todavía están en proceso. Ya han dicho que van a lanzarlo, su Marketplace digital, para que podamos contratar servicios de fabricación, de diseño, de edición para fabricación, de acabado, de lo que queramos. También está relacionado con la estrategia del Basque Industry 4.0, que, como sabrán ustedes, está desarrollando un Digital Innovation Hub, y lo que quiere o pretende desarrollar es un ecosistema digital y un modelo de relación diferente entre centros, universidades y empresas. Al final lo que se pretende es una red digitalmente conectada donde las empresas puedan acceder a infraestructuras de primera línea a través de líneas piloto, de la relación con expertos técnicos, y se puede ir avanzando en la adopción de estas tecnologías. De hecho, dentro de lo que es el Digital Innovation Hub de Industria 4.0, los dos nodos que a día de hoy están muy avanzados, y de hecho, en breve tendrán información medicinal, son el de robótica colaborativa y el de fabricación aditiva. Estén atentos. Y por último, me gustaría hablarles del proyecto europeo Amable, que es un proyecto en el que estamos trabajando también desde ICA4 Lortec y que estamos desarrollando un Marketplace enfocado a pymes. Si ustedes son pymes, por favor, estén atentos a esta iniciativa. ¿Por qué? Porque en los tres años siguientes, para validar este Marketplace, vamos a pedir voluntarios, voluntarios en los que vamos a pedir ideas que podamos imprimirlas en este entorno de Marketplace. Y vamos a financiarles el 70% de ese proyecto. Entonces, si tienen alguna idea, alguna pieza, alguna posibilidad, por favor, háganosla llegar y, como les digo, pueden optar a un 70%. Tenemos 4 millones de euros nos ha dado la Comisión Europea para poder financiar a las pymes que puedan hacer experimentos con estas tecnologías. Y, por último, pues agradecerles a todos su atención. Muy bien. Muchas gracias, Pedro. Aplausos. 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 Aplausos.